por ese rey, hoy revivió el gaming si, 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 bueno, ha salido uno de las aventuras y tengo entendido que por cada coche se, se que se obtiene un skin personalizado de cada uno, pero pues tengo la idea es desbloquearlos todos, entonces voy a empezar al modo torneo de nomad, pues son cuatro carreras, esto es como el top gear, o sea el top gear el juego toda la vida, y también está pues aquí el modo ya profesional y pues el experto que mira son 2, 4, 6, 8, 10 y 12 y aquí me imagino que son 10, 2, 4, 6, 8, ah no, ok, bien, entonces vamos a empezar con el novato, bueno de los que conocen la serie saben que yo tengo aquí varios skins del juego, por ejemplo este que se consigue guía en la semana de los skins y no sé qué weas, bueno, lo como en su color este es el mejor coche, no veo mentiras, está este también, también lo tengo con un skin personalizado que este es el que uno gana y este es como el que viene, este pues tiene todos los skins, que este es en el modo Summer Vibes, el original pues este no tiene, hola, hola Facundo, bienvenido al directo, tampoco tiene skins, este tiene uno de los mejores, me encanta este porque me recuerda muchísimo al Ford GT de la, de Golf, entonces se referencia al Golf, este digamoslo así, este de naranja se ve delicioso, este todo un tipo de skin, yo me voy a trabajar, yo acabé de llegar, pero bueno Facu B, este me encanta, este es mi coche favorito, buenas, hola Esternico, bienvenido al directo, es como ven, tiene pues, tiene un dedo, también lo dice, ya llegó el dedo, para para allá, ya llegó el dedo, jeje, en 30 minutos, este, ey, este skin es nuevo, este yo no lo tenía, oh, pero está perrón, bueno, el nuevo, ese no estaba en la serie, que trajo a las nueve, a la obra del esclavo, las nueve, este no lo tengo, tiene skins, está un poco, este es lo humorado, este, este skin de Halloween, me gustó, cuando vi el disc que había este, me lo descargué en chinga, jeje, cuál es el skin, cuál es el skin de este, este, este me encanta con el de dos años, este, Robo Loco, aquí no es Robo Loco, aquí no es Robo Loco, aquí no es Robo Loco, este, este que, pues, no tiene skin, me falta el skin, único que no tiene, que no lo tengo, lastimosamente, este es el de policía, este es el que tiene también unos buenos skins, pero dos y perros, este fue uno de los últimos, no, este no me desbloqueé, este también me perronen, se llamaba el carro, sí, 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 este también me perronen, este también me perronen, este también tiene otros skins, este, pues, este es el de Hachiroku, haciendo referencia a Inter D, por el nombre de Yabú, la Janice, que tengo el skin de Navidad, que los bloqueé en Navidad, y ya, creo que es el único que me tira así, bien bacano bajar el de Navidad, en un coche Mr. Bean, en Nano, arreglaste un Raiden Epic, este que es Walker X, que fue uno de los últimos que desbloqueamos, y aquí para adelante fue los que desbloqueamos una vez ayer hemos acabado el juego, que está caballero, que se ve muy elegante, ahora el de Oxford, Oxfordshire, luego está Elite 275, también es un coche hermoso, me gusta, el relámpago, pues como el nombre lo dices, es un Tesla en toda regla, opa, el carro regio X, está buenísimo, el jinete nocturno, que es el coche de Batman, y este dice, ganamos todos los torneos de novatos para desbloquear, este para los profesionales y este para los expertos, este es la resistencia larga, y comenzamos, bueno, por probar coches nuevos, voy a ir con relámpago, como suena, se escucha bien el stream, use, ah bueno, muchas gracias, es que no tengo modera ahora, porque está trabajando, modera otro canal, mientras está trabajando, otras cosas, entonces sí, pues pienso que puedo hacerme primero los modos de resistencia, los modos torneos en stream, los resubo a YouTube, todos Happiestolive, y... y que, este control está, está horrible, y que, y una vez hayamos acabado eso, podemos hacer los modos aventura tranquilos, en todos los coches, ay sucia cabrón, fuera contaminado, ni leyó mi mensaje, ayer me puse mi prime en el canal del counter, y, y dió las gracias, ni leyó mi mensaje, o sea, los canales pequeños, si yo vuelvo, devuelvo un streamer famoso, de, o sea, de, un gran rep, no sé, así, tipo, wow, de gueta, de, de, no sé, así, gente X, que no voy a nombrar, ay, puta madre, que no voy a nombrar en stream, yo sí una vez defiendo a los youtubers pequeños, yo sí, eh, apoyo natal, y yo sí le daré todas las putas donaciones y rights que me hagan y todas las primeras, yo sí, eso, menos mil nada, la mil nada no se me quita, además de que yo sí me dicen, nada más, quiero jugar contigo, yo, ábalo, ahí está mi stream, ahí está mi epic, ahí está mi, puta madre, es que el control está como, y eso, que le echarían a mi control, bueno, o sea, es jugable, arriba, le colo bien, esperando, en dos segundos, prendo la ruta, ay, ay, arequipe, quien se puso de chistos, jugar con mis controles, yo jugué con serpias al minecraft, con serpias, para con el stream de mate, donen, 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 y yo me compro el traje de mate, yo sí, en dos segundos, voy a limpiarlo con aquí, alcohol isopropílico, y con el papel de las pajas, eso sí, no me tiras, un papel higiénico, para, porque no tengo el, no tengo el este, oye, si, donde había salido, quien comió, ahora equipo, encima de mi control, para quebrarle las piernas, sabía ser mi hermana, creo que ya, tengo aquí un enredo de cables, ahora sí, ahora sí, has pasado de moda, que es que yo soy bien peligroso, me parece, hay donaciones, guardo las donaciones, y que, y con lo de las donaciones, me compro el traje de mate, empiezo a hacer este news 2.0, como le decían en la época, 2.0, ahora se llamaba con mi face, la gente youtuber de crítica, ya mi PC, no dejo que la toque a nadie, no, yo se la puesto mierda, no la puesto mierda, no la he puesto mierda, porque es un coche eléctrico, exige gasolina, alguien que me diga, esa ironía de este juego, ¿qué pasa papi? ¿crees que tienes más potencia? me va a ir el rebocho cabrón, adiós, soy más rabio, porque soy un Tesla, ustedes tienen PC propia, pues sí, acaso tú no, esta PC, esta PC fue de ilusiones mías, de que estaba diciendo, yo que PC voy a comprar, espero que se me hagan, entiendo, mira que me compré algo, una maquinazza, la mamalona 2.0, esta se llama, es un juego, es un juego, no tiene lógica, pero igual, no tendría sentido, siendo un coche eléctrico, digo yo, y suena eléctrico, ay Max, ya empezó en mamal, ¿qué es el coche? oye, 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 sería Neshá, parque, ¿lo? ah, que aquí no muestran los puntos, ah, sí, mira, 40 de punto, mira quien le dice, el señor Serpier, oye, sí, porque de todas las personas, tenías que donarle a un Serpier, a un Serpier, digo, a Conte, perdón, típico, o sea, digo yo, no es por criticar, pero por qué le donas a una persona grande, dime la verdad, o le das tu prime, yo por ejemplo, se lo doy a alguien que así lo lee, que no lo conoce, bueno, yo, al que le tengo predestinado el prime, es a Gustín Gorris, ese cabrón, lo conozco desde que tenía 2 mil suscriptores, y al perro, cada vez que le activo el prime, muchas gracias por tal, a todos, a todos se los lee, pues lo digo, o sea, lo digo yo, porque debe saber, a quién le pueda soltar el prime, porque hay gente que también digamos, ¿le donas? no, quiero que me digas uno, mi chan senpai, kawaii de su ne, mi hermano, no, no leer eso, digo yo, yo lo veo a mi papi Max, ¿qué dice? le di dos meses de prime a mi amigo, el cacatraste, el cacatraste, el cacatraste, el qué, alcatrastein, que siempre tiene 20 vivos, pues perdón, por no ser un, un qué, un, un streamer de, ay, cabrón, casi me meto el muro, ya cabrón, hable bien, gracias, de, que de, de calidad, yo traté de hacer lo que puedo, no, pero, siéndole sincero, vamos a hablar de mi trabajo, Facundo 12 nos dio poder, con X1, espero el traje de Meiru W, ay cabrón, quedamos de segundo, no importa, vale, vale, Waku, por esa, ese bitazo, puede que sí, como puede que no, porque toca ahorrar muchis, de hecho, preguntemos, cuánto vale el traje de raid, no, de raid de maid, ahorita, 7 millones de pesos colombianos, a su leche, ah, pero sí, pues podemos hacerlo, de hecho, la independencia, que voy a tener, próximamente, porque ahorita estoy es, no tan independiente, pero la soy independiente, ya cabrón, hable bien, la, voy a empezar a comprar cosas, para una PC, estaba pensando, meterle más, cosas así locas, relacionadas al canal, pero, bueno, les voy a contar mi trabajo, la semana pasada, fue duro, porque pues, yo llevaba años, sin echar, lo que se llama, aquí una seta y puntero, que es, que es el martillo gigantesco, masa, como te dicen, normalmente, masa, martillo grande, y cabrón, me, pavolío, lo más feo, no me volví al bañil, pero ya esta semana, pues siento que es más tranquila, no ha pasado nada malo, siento que mi cuerpo ya se acostumbro, aunque así me sigo machucando, tengo los dedos hechos, mierda, se los juega, vamos a ver, los juega, ahí lo intentamos, ahí lo intentamos, que la vida está, para hacer las cosas, y superarse, entonces, y con todo el dinero, que vaya ganando, este trabajo y ahorrar, voy a comprar una pantalla, mejor, igual que una cámara, ahora, maldito con ISEG, y una cámara bien perrona, para hacer, streams, en, Max Amba, y una escana, si, por ahí, unos 50 dólares, creo yo, 50 dólares, vale el este, mi tía le dijo a mi mamá, que cuando yo quería comprar la PC, le daba, mucho duro al trabajo, y cuando me compré la PC, me puse a trabajar menos, ganamos no, que rico, papá, el Tesla, no, pero si, cuando, nada más, me salgo, por suerte, yo tengo PC, esto es problema, es la otra cosa, bien, nos sacamos, por lo menos, el de California, ahora, vamos con, torneo de Chile, me imagino, que será el primero, crucero, pero está el mantenimiento, termina, pero bueno, vamos para torneo Chile, no sub, pero se intentó, se intentó, vamos a echar con rojo, se intentó, se intentó, se intentó, la tenía, solo que lastimosamente, mi error fue haberme golpeado, en esa esquina, esperemos que vuelva, esperemos que vuelva, esperemos que vuelva, al internet, bueno, internet no, el condenado, mantenimiento, hoy, muy estresante, se me olvida, los martes de mantenimiento, ahora, un rango de montaña, y una subs, o algo, esto llega aquí, el MrBeast, latinoamericano, papu, estás editando subs, yo, ay si, pues toma, ahora tienes que bailarme, una canción, y yo, ay su madre, como cam, y sin camisa, espero que eso, es un fetiche, esperemos que cargue, yo espero que cargue, ouch, capitán gato, no, no nombraba capitán gato, yo dije, yo dije, un X, porque normalmente, digamos, llega gente random, me dice, te dono 10 mil bits, por X y Y razón, que es obvio, que a uno, no le doñan de gratis, llega capitán gato, tenemos dinero asegurado, y es que justito, es un cabrón, te doy 10k, si te sacas una, una chiche en directo, se imagina, ¿dónde, dónde es manito? soy de Colombia, soy colombiano, no ha sido, yo estoy en el servidor, de Horizon Chase, manito, uy, el temón, colombiano, colombiano, va, voy a ver si con suerte, me saco la, la rienda, ahorita, la logramos hacer, tengo igual, tres intentos más, uy, torneo de los, que mal chiste, ole, porque con Top Gear, esta canción, le suena muchísimo, Ana me dijo que si se escuchaba por ahí la gente de Juan van a hacer el primer carril de los tontos no sé bro, yo juego Paper Mario pero si Top Gear es de la Super Nintendo de la SNES Top Gear, un clásico caso, Top Razer creo que llegó acá con ese nombre si no pones ese juego, es que no, no, bueno, no sé tienes cuántas horas en este juego aquí actualmente estoy muy desconectado, cierto aquí en este, no me tira no me tira las horas tampoco aquí dice que llevo 19.1 horas sorry for me, no, pero tienes buen español tengo 19 horas no sé, sí sé cuál es, pero nunca lo he jugado uy kangaroo spy tampoco es que nosotros seamos los mejores hablando de spyware hasta nos confundimos pero si llevo 19 horas a este juego tengo toda la serie subida al canal de YouTube de modo aventura, de modo aventura, de modo historia no falta subir sena, forever y adventure mode ya le tengo como el truco, hasta no se nos olvida hablar español designación serial M pero por qué te llamas así si tu nombre es Max tengo nombre random en Steam, tengo nombre random en todo el lado ah, dato curioso yo hacía videos con EmirJR Max que pasó, que pasó, que pasó estoy en stream papu yo hacía gameplays con EmirJR 96 no? es el que conoce mi pasado en Leopardet si tú te vas a buscarme digamos, te vas aquí a agregar amigos ah, están actualizados ok bueno, digamos que lo buscamos desde acá WTF, por qué hay peruanos en esa carrera como que peruanos chat a ver si carga el chat aquí San Davins el Dave Davincio, bienvenido al directo no carga el chat bueno, ahorita les muestro buenas buenas el mate no llegó el español eh, qué? aquí iba diciendo ah, sí buenos días cordial saludo que hago, carajos nos comunicamos su padre irá Kennedy qué pasa boliviano vienes de la playa sí, vengo de la playa mira voy en un coche que no voy a meter estoy en la isla de Pascua estoy en los torneos estoy saliendo de la TAM porque estoy en Chile está en mantenimiento sí los martes de mantenimiento siempre son los martes de mantenimiento me pillo de sorpresa en stream pero yo que recuerdo lo hacían era a las 2 de la tarde de 2 a 5 no de 2 a 6 para la isla de Pascua, Chile sí, sí, sí mira ahí al fondo es que este juego es muy bueno me encanta este coche porque siento que es como el mejor Starter Car que te pudieron tirar mejor devuelve el oro que les pasa que les pasa que les pasa no lo esperáis no sé qué hace Darón ahí porque Darón no aplica no aplica a Darón no tiene sentido que aplicara a Darón porque es Chile creo que Perú no está aquí eso lo dice creo que Darón por ahí se está dando piquitos vamos invictos me gusta me pregunta el este también el Starzniku en Twitch en Discord claro que sí está en mantenimiento muy medio hipo señores me lo suelten el carril de los tentos 6 y 16 de la tarde no me demoran acabaré no tenimiento no te pases sevillero qué curvitas papá qué curvitas ay llegó tarde mi trazo con las monedas sucia vamos vamos a jugar quiero probar los nuevos coches pero es que no sé no sé siento que aquí en estas carreras alguien se acuerda de Dogmas fuera de chiste me acabé acordando mira es que con este coche ni necesitas nitro para para qué para llegar a los primeros pues qué rico cojo las curvas ya tienes todos los coches no me faltan los los que se desbloquean en los torneos y las resistencias esos son los que me faltan de resto los tengo todos creo que acabando esta carril ya sabremos me falta tengo 30 de 35 me acuerdo que al comienzo no le sabía mucho al juego y ahora es todo un crack yo aguante las palmas podré ser de todo menos de ese pero no tengo el batmóvel porque no tienes el batimóvil pero el batimóvil como se desbloquea tengo entendido que el batimóvil se desbloquea es pasándote el juego ¿no? no entonces ¿cómo se desbloquea el batimóvil? yo la verdad no sé cómo se desbloquea el batimóvil yo cuando me pasé el juego desbloqueé estos coches ponle atención desbloqueé vamos aquí más rápido desbloqueé a partir de aquí al caballero al elite al relámpago y al jinete nocturno tienes que conseguir todas las monedas ¡ah! esto explica mucho así porque yo tengo yo si me voy al modo campaña yo tengo todo en oro ya tengo California Chile Brasil Sudáfrica Grecia lo malo de las tetas es que vienen pegadas a una mentirosa no tengo paciencia para esto Emiratos India Australia China Japón y Hawaii todo lo tengo con todas las monedas te entiendo lo malo de las tetas es que vienen pegadas a una mentirosa ¡ah! yo tampoco que le tenía paciencia pero después de un tiempo como que se te hace fácil no sé siento yo eso ¡Gracias!